de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos. Muy buenas tardes, bienvenida señora Secretaria para el Partido de la Revolución Democrática y para todas las mujeres y hombres de este Senado, es un gusto tenerla aquí. En lo particular, conozco su trabajo desde la Secretaría de Turismo, como Secretaria de esta Comisión de Turismo, pues hemos visto que, como dice la Senadora Sanzores, usted es una mujer joven, preparada y activa, pero sí quisiera pedirle con cariño y respeto a mi compañera, que no caigamos en esas alusiones negativas como las que hizo en un inicio, porque nos estamos faltando al respeto, es como que yo dudara de su capacidad por ser hija de un gobernador, o como si se dudara de mi capacidad por ser nieta de un jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Creo que nosotros elegimos, nacemos en algunos lugares y elegimos a nuestros amigos, pero sobre todo, yo sí quiero aprovechar a hacer esta reflexión. Conozco a Claudia independientemente de la materia que hoy nos convoca aquí, que es la política exterior de México, y creo que como mujeres y hombres de este Senado de la República, tenemos que revisar el tono en el que nos referimos, sobre todo cuando se trata... Sobre todo cuando se trata de temas personales que no vienen al caso. La Senadora Laida es una mujer valiosa, su padre fue un gobernador valioso, yo creo que mi trabajo no es malo, y mi abuelo fue jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué culpa nos tenemos a nosotros que nuestros hijos también vayan a seguir el camino que ellos han visto, porque están viviendo en ese ejemplo, y seguramente van a querer ser políticos también? Bien, tengo que decirlo porque conozco el trabajo de Claudia y sé cómo es ella. Independientemente de que como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores me han enviado por el Partido de la Revolución Democrática a hacer cuestionamientos sobre la política exterior, concretamente le interesa a mi partido, mi partido tiene la preocupación sobre el tema del pronunciamiento que hizo el presidente Peña Nieto con respecto a los cuerpos mexicanos que van a ser adiestrados en este país para ser mandados a zonas de conflicto, los llamados cascos azules. Tenemos esa preocupación, queremos saber dónde exactamente se van a estar adiestrando, con qué finalidad se van a mandar a estos 14 puntos de conflicto de los 16 que están enumerados en el ORBE. Y cuál es la finalidad real, porque México siempre ha valido su política exterior con la doctrina Estrada, que es una doctrina de no intervención en asuntos, no injerencia en asuntos internos de otras naciones, y como dijo don Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajenos a la paz. Nuestra preocupación es que México no se vaya a querer erigir como otro policía del mundo interviniendo en asuntos externos que no creemos desde la izquierda, desde el Partido de la Revolución Democrática, que sea una decisión muy acertada. Le voy a dejar esta pregunta escrita, tal y como la formuló mi partido, para que usted también por escrito nos haga favor de respondérnoslas, o si usted lo considera conveniente, generar una reunión en la que podamos platicar de este tema. Y rapidito, quisiera saber, igual si no hay tiempo, por escrito, si puede ahorita, de qué manera piensa México enfrentar el reto que significan los próximos 15 años para llegar a los objetivos del milenio, que en el año 2000 México signó este compromiso, y que en el 2030 debemos dar resultados concretos. Sin duda se ha trabajado en los primeros 15 años en estos objetivos, sin duda hay resultados positivos, pero sí nos preocupa también de qué manera va a haber un engranaje entre federación, estados, municipios, organizaciones civiles, para poder generar estos puntos que nos faltan para llegar al 2030 con el compromiso que adquirimos en el 2000 de los objetivos del milenio. Y por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, como lo dijo mi compañera y presidenta Gabriela Cuevas, como lo dijo Ana Gabriela Guevara, como lo dice una servidora, y los demás integrantes, le damos un voto de confianza, porque usted está llegando a la Secretaría, y pudo elevar desde la Secretaría de Turismo el rating que había perdido México en materia de turismo, yo lo viví en mi estado de Quintana Roo, los resultados son tangibles y palpables, y ahí los tenemos, y queremos trabajar con usted, hombro con hombro, brazo con brazo, no ser excluidas, ser parte, llevar a cabo la facultad exclusiva del Senado de la República, que es analizar y participar activamente en la toma de decisiones en materia de política exterior, y trabajar con usted, porque tenemos confianza en que vamos a sacar adelante mucho más aún la política exterior de este país. México no está mal en materia de política exterior, ha habido un buen trabajo, hay que decirse, ha estado muy activo México en materia de política exterior, pero estoy segura que de manera conjunta, Senado de la República y Cancillería, podemos ser todavía mucho mejores y generar mejores ambientes para México, y la política de Estado que todos los mexicanos nos requerimos. Gracias. Proceda señora Secretaria con su respuesta, por favor. Muchas gracias a la Senadora Beristain por sus comentarios y su pregunta. Efectivamente, en el marco de la 70 Asamblea General de la ONU, se desarrolló también la cumbre para adoptar la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030. México adoptó esta Agenda de Desarrollo, habiendo tenido una participación muy importante y muy significativa en todos los trabajos preparatorios. De manera muy particular, me gustaría señalar que algunas de las propuestas de México en este proceso preparatorio fueron adoptadas e incluidas en esta Agenda, particularmente la propuesta de integrar a la Agenda de Desarrollo 2030, la visión de inclusión económica, pero también la de inclusión social. también se integró a propuesta de México el incorporar la medición multidimensional de la pobreza, que llevará en esta Agenda a integrar esquemas de medición y seguimiento que tienen que ver no sólo con el ingreso que tiene una persona o una familia, sino con las condiciones en las que efectivamente vive. El acceso a ciertos servicios, la calidad y condiciones de su vivienda, el acceso a bienes públicos como lo son la salud o la educación. Y también, a propuesta de México, se recogió en esta Agenda incluir la perspectiva de género como un eje conductor de toda la Agenda adoptada en el marco de la ONU la semana pasada. Para México, el compromiso con esta Agenda de Desarrollo 2030 es ineludible, no sólo por haber contribuido, como ya lo señalé, con propuestas específicas que fueron recogidas, sino porque tenemos la convicción de que esa es la Agenda por la que debemos transitar. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos, 5 principios, que ya de alguna manera se expresan en muchos de los programas y acciones y prioridades que tiene el Gobierno de la República a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Habrá que trabajar en el siguiente año en el desarrollo de indicadores a nivel internacional, global, por parte de la ONU, a nivel regional, por parte de la CEPAL y, desde luego, a nivel nacional, para elaborar estos indicadores, este sistema de indicadores que nos permita tener concreción respecto de las metas y tener mecanismos de evaluación y seguimiento. El sistema de información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Gobierno mexicano ha propuesto ya un proceso de mesas de trabajo con expertos y que podamos avanzar en estos trabajos que, repito, la comunidad internacional estará desarrollando en el siguiente año. Asimismo, es deseable que las entidades federativas también incorporen estos objetivos y esta visión de Desarrollo Sustentable 2030 en sus programas estatales de desarrollo. Y, a nivel federal, desde luego, estaremos buscando instrumentarlos y avanzar en esta agenda compartida con el resto de la comunidad internacional. Senadora, muchas gracias. Y, por supuesto, la pregunta por escrito que me ha dejado se la remitiré a la brevedad. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la voz para formular la réplica el senador Fidel de Médicos Hidalgo hasta por dos minutos. Su venia, compañero presidente. La compañera senadora Beristain, con mucha claridad, planteó que tenemos una preocupación en el grupo parlamentario del PRD que tiene que ver con la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz y no escuché ni una sola mención a ese asunto. Nos preocupa el hecho de que México esté rompiendo un principio histórico, el de la no intervención. Nos preocupa que México esté contradiciendo los principios juaristas como los que mencionó la compañera y que le dan razón de ser a este Senado entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El artículo 76 de la Constitución de la República señala que son facultades exclusivas del Senado autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Sí quisiera que fundara y motivara en qué se basó el ciudadano presidente de la República para comprometer la participación de las Fuerzas Armadas de México sin haber consultado al Senado de la República y sobre todo violentando este artículo 76. Ya en otro momento, secretarios de Raciones Exteriores como Manuel Tello Barrut y su hijo Manuel Tello Macías ambos defendieron que México no tenía interés en conflictos externos que no le afectaban de manera directa. Fue por ello que México no quiso participar en el Consejo de Seguridad ni en las operaciones de mantenimiento de la paz. Concluyo con esto. Es peligroso, sí. Sobre todo si se participa en estados fundamentalistas. El Estado Islámico no se anda con juegos y a mí me preocupa como mexicano y me preocupa por mis representados el hecho de que haya una intromisión en una nación de esa naturaleza y por quedar bien con Estados Unidos se comprometa a la población en algo tan riesgoso como los atentados que hemos visto en Francia últimamente o en otros países que han tenido esa actuación de participar donde no los llaman. Por su atención, muchas gracias.